Música para el corazón, música que te entretiene, en la cara del pop la tienes, escucha y ve, la cara del pop. Escucha la cara del pop, la música de vanguardia de México, entrevistas, anécdotas, artistas nobeles y consagrados, y la mejor música de todos los tiempos, con Lauris. En la cara del pop la tienes, escucha y ve, la cara del pop. Música Reposo Reposo Música 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 Tal vez sería mejor que no volvieras, quizá fuera mejor que me olvidabas, No volverás a empezar a atormentarnos, a querernos para odiarnos sin principio. Música 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 Que se me acabe la vida, frente a una copa delfino. Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No, nos faltan unidades No, nos faltan unidades Otra vez, nos faltan un besito Un besito y te echas otra canción Dale un besito a un rasgada O lo que quieras ¿Una bomba antes de la canción se puede? ¿Una bomba antes de la canción? Una bomba antes de la canción Quisiera convencerte que es mentira, que yo te traicioné con otro amor. Pero mi amor me ha detenido y no podrás pasar en mi humillación. Muchísimas gracias a ese maravilloso público, que ustedes tienen que ir a su favor, si no estamos en cualquier parte del mundo. Muchas gracias por contar a esto con uno de los amigos que vamos a servir con la bohemia, con el desmadre, con mi compadre, el bolero Carlos Mueva. Una noche de verdad en la vida, hoy celebramos el rey y tuvimos a la fecha de este grito. ¡No se los pierden, no se los pierden! Vamos a decir que este cobre subeles, una noche mágica, solamente el fin de la vida de bohemia, un programa hecho, un buen subroso. ¡Nada noche, un chico nacional! ¡Nada noche, un chico nacional! Luego de la noche, un chico, a mí nos vemos. Aplausos ¡Gracias! 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 Yo también estoy muy convencido de estar aquí terminando una segunda temporada sabiendo que viene la tercera Estoy muy contento de verlos a todos aquí siempre sonrientes, con aplausos con un abrazo que se siente de allá para acá y que estoy seguro que esto va a llegar muy lejos. ustedes que nos apoyan. Gracias en verdad. Les doy un aplauso para ustedes mismos. Muchas gracias. Gracias. Un fuerte aplauso, por favor. Que no sepan, que no sepan. Hoy antes de seguirme en la ciudad, también agradecemos mucho a los medios, todos los medios de comunicación que nos han cubierto siempre, desde la primera temporada hasta ahorita, para que la gente sepa de nosotros. Por allá, por allá. Gracias a todos. Gracias. 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 Mierden, Piqui López y Marcela. Ahí está. Allá también estaba Rayla Tapaloví. La música de vanguardia de México. Entrevistas, anécdotas, artistas, nobeles y consagrados y la mejor música de todos los tiempos con Lauris. En la cara del pop la tienes. Escucha y ve. La cara del pop. La gente se da bien. La cara del pop. C開心. La gente se da bien. La gente se da bien. Gracias a todos por estar con nosotros, por apoyar este sueño de editar del maestro Carlos. Claro, entré, nos vamos a emocionar. Estamos muy contentos y siempre han dicho que es una raza de estar trabajando con familia, porque ya todos somos familiares. Somos un equipo de todos, hemos estado aquí con el corazón. Y con el corazón estamos aquí con todos ustedes y les agradecemos. Muchas gracias. Parabuena. Oye, pero ¿cuál es el momento de nacer? Sí, ahorita vamos a grabar el cierre de temporada con la gran Manuela Torres. El año pasado nuestra madrina fue Rocío Banquelsi, nuestra madrina de clausura fue Dín Márquez. En este año Víctor García no se fue a bordo de iniciar la segunda temporada y ahora Manuela nos acaba el honor de cerrar la clausura. Pero todos los programas han tenido magia y todos los artistas han venido a hacer algo diferente a lo que normalmente se les va a hacer en los programas de televisión, porque pues aquí hay mucha libertad. Denisse de Calab cuando vea el programa que hizo su magia, lo que hizo la señora. Y cosas que a veces solo se logran cuando se crea un ambiente como en casa, una bohemia real donde el artista puede sacar no solo las canciones que han hecho éxito, sino las canciones que tiene ganas de cantar, que no lo hace normalmente a cámara. Para esta tercera temporada, estamos armando ahorita la agenda de todos los compañeros que queremos invitar. Nos faltan muchos, muchos que no han podido, muchos que no han querido. Carlos, ¿cómo te sientes con el cierre de esta segunda temporada? ¿Cómo te sientes con el cierre de esta segunda temporada? ¿Cómo te sientes con el cierre de esta segunda temporada? Ah, no, estamos felices. Maquillate nada más tener estos compañeros, estos compañeros que cantan divino, que dan su mejor esfuerzo, que están a la hora que deben de ser, profesionales, con mucho ánimo, con mucha alegría, a pesar de que de veras son exhaustivas estas horas de grabación, que son semanas completas de grabar dos o hasta tres, como nos pasó, la actitud de los programas. Comenten de adanza porque no saben mucho, pero echamos muchas gracias. Y aparte yo creo que algo muy importante es la camaradería que mi compadre ha armado. Yo tengo el honor de trabajar con él desde hace más de 10 años en un programa de Guadalajara y lo volvió a hacer ahora aquí en la Ciudad de México, conjuntando a una increíble artista como el José Arañbo, a su sobrino Roca Cuevas que ahora canta y se ha evolucionado como actor y conductor y ahora canta, incluyendo a Aranza y que todos somos amigos, que todo uno en lo individual gracias a este programa hemos crecido mucho, hemos podido ir a diferentes ciudades a llevar nuestra música. Yo creo que el corazón de este programa, aparte de los artistas, es la familia que ha convocado a mi compadre, que convica a la bohemia siempre. La familia musical, porque tenemos una banda en vivo que son los piratas del bolero, que son unos chavos que tocan extraordinarios y que además salientan sesiones larguísimas porque nos tienen que acompañar a todos, a la estrella invitada y a parte de nosotros. Y algo que quiero recalcar, muy importante, es que en esta temporada segunda contamos con público en vivo, a tercero, a la gaza, a la telea de esta gente que nos sigue, que nos apoye, que nos aplaude, que nos entrega su corazón y que nos sienta bien bonito tenerlos aquí en este foro, en esta segunda temporada. Y les quiero darles gracias a toda esta gente que siempre ha estado aquí con nosotros. Y a los patrocinadores también, que si de ellos no podía existir este programa, sobre todo el patrocinador VIP, que es el público que hace favor de apoyarnos económicamente, comprando boletos para asistir o dando su aportación en la página de armas. Ojalá que lo disfruten mucho. Aparte, algo que también a mí me da mucho orgullo es decir que en el grupo de conducción se junta con todos nosotros Arantza, que es una gran figura, una mujer a la que yo adhilo profundamente y que eso da un equilibrio y un engrandaje perfecto. Dudo mucho que en algún otro lugar no es por nada y no es por presumir. Se puede reír y reunir tanto cariño y tanto amor a la música y a la mujer. Ya llevará a ella, ya llevará a ella. Sí, la queremos mucho y que es un gusto que esté con nosotros. No hombre, para mí es un gusto. Hace la segunda vez que yo de manera que me inviten a participar. No solamente en Aprendo, sino como ahorita lloré, me emocioné mucho, lo siento, lo broso. Y estoy... Vamos. Claro, mis compañeros, que adivino, que quiero. El Richie, su gracia, su gracia, lo da. Gracias. Gracias por estar aquí. Gracias, profesor. Gracias. ¿Alguna pregunta? Gracias. Gracias. La verdad es que yo creo que es un placer para nosotros cantar y con eso nos acudimos a hacerlo. Pero algo importante y que creo que eso es un legado que nos ha dejado Carlos. Primero a Ricardo, que es un directo, su compadre del alma. Y nosotros que lo estamos haciendo, y lo digo, es que el rey y el protagonista de noches de manovía, de noches de manovía, de... ¡No me acuerdo! Que pasa, contigo. Me fui al mío, me fui al mío. Este, es el público y el público quiere escuchar a los artistas invitados y quiere escuchar lo que Carlos, los músicos que tenemos que platicar con ellos. Y ya si nos corta cantar, pues cantar. Bueno, eso es lo que nos disfrutamos, pero el protagonista es lo que nos gusta. Oye, Carlos, y bueno, ahora has visto un episodio de terror en Las Vegas. Sí. ¿Puedes contar un poquito? No, no fue más que un susto porque en realidad no sabemos, y vamos a saber que nosotros, porque escuchamos, ¿correcto? Aún nos tiramos al revés, pero se quitaban eso. O sea, él les pasó para la cocina, vuelven a salir, ahora vengan a la calle. Ya anda, mucho punto. Mi esposa se cortó la pierna profundamente, pero no pasó nada de gravedad. Nunca supimos que en realidad es lo que pasó. Lo único que pasó en esas palas donde estábamos nosotros, pasó en el entén, pasó en todos los hoteles, en todos los casinos. Entonces, ¿qué fue? Se quedó en un susto, bendito sea Dios. El episodio de terror fue cuando llegó la cuenta Me robé las fichas del 21 Estamos felices, felices Muy felices con este proyecto Se llama Ritmo de UEMI Agradecemos también A mis queridos hijos De Ergo Prince Que han hecho el favor de hacer el programa Son puros chavos talentosos Son puros chavos los que manejan cámaras Sonido, etcétera Gracias a todos Gracias a todos Ricardo, ¿cómo te sientas a trabajar con Carlos? Disfruto, tengo más de 10 años ya trabajando con mi compadre Es un gran maestro, es mi amigo Canto con él y aprendo siempre Y yo siempre trato de poner mi granito de arena Y nos la pasamos muy bien Somos buenos amigos y nos divertimos mucho Un saludo para la cara del pop Saludo para la cara del pop Amigos, nos vemos el 25 de agosto en el seminario del Auditorio Nacional Por tercera ocasión, gracias al cariño de ustedes Ahí nos vemos ¿Cómo están? Yo soy Roca Cuevas Y les mando un saludo muy fuerte a la cara del pop Desde aquí, desde Arrimo de Bohemia Un programa hecho con el corazón Gracias A la rosa mexicana Intérprete de música tradicional Y le mando, como mi cariño A la cara del pop Con todo mi corazón Gracias